El director del colegio donde estudia el joven que sufrió quemadura se asegura que los alumnos no fueron obligados a saltar a través del aro en llamas. En cuanto a la programación del PUA de este año hemos planificado esta actividad y por eso es que se ha llevado a cabo el día de ayer, domingo en un colegio para dar comida a todas las personas que han presenciado. ¿Es permitido en las unidades educativas? Seguramente tal vez no, pero ha sido parte de esa iniciativa de poder que los estudiantes demuestren que todo ha salido bien, solamente no tienen ese percance, no han sido obligados. Aquel estudiante que tiene las condiciones, que tiene esas habilidades, flexibilidad de tres en cuanto a estos saltos, ellos han tenido pruebas de practicar aquí durante casi dos semanas con el profesor de educación física. Entonces nadie se lo obliga, entonces son aquellos estudiantes que sí tenían condiciones ya. Y evidentemente este estudiante no ha venido al ensayo, ya no ha venido a varias prácticas, entonces ayer quiso salir, entonces el profesor le dijo que se retirara. No quiso y como había harta gente también, seguramente ella como es mayor de edad, ella tiene más de 18 años este estudiante, entonces ya tiene un poquito de crítica forma, digo no, yo puedo, yo puedo.